. Mira, te voy a decir lo que hacemos nosotros. Nosotros cobramos por llave, cobramos por storage, cobramos por yo hacer el inventario, ¿ok? Y si me das la llave, vamos a tener mucho problema. Yo voy a estar acá y allá que se arrude. Oh, ¿sí? No, ¿sí? ¿Tú sabes qué? ¿Vas a tener problemas conmigo? ¿Y qué clase de problema? No, no, tú no me vas a llevar a espacios te lo digo yo. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. Ya. Opeens. Opeens. OK. Opeens. A la derecha, ¿verdad? A la izquierda. A la derecha. ¿Qué clase de camiseta? Es un 97 GMC. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Es un 2001. ¿Un 2001 o qué? GMC Troca. ¿Un GMC Troca? Yeah. Ok, pero... Tengo placas, tengo café. ¿La chiquitita? Sí, la chiquitita, la que se ve como la S100. S100, ¿sabes? La de Chevy. Esa es gaviota. ¿Coleta? Yes. ¡Coleta! 100, 100. Vamos a poner abajo de izquierda. En esta orden, este... Según era, iba a ser voluntario, la íbamos a levantar esta mañana, pero entonces, este... Es que no lo está pagando, solo le dieron una oportunidad para el señor que lo diera, y lo iba a dar. Y entonces, según, cambió de yo no sé qué, de idea, y ahora quiere quedarse con la troca, pero no la ha pagado, solo le hicieron reposición. Lo único que quiero saber, ¿es voluntario o no es voluntario? No es voluntario, es reposición. Ok. Esta es la dirección y esta es la troca. ¿Esta aquí qué? Esta es la troca. Esas son las placas. Déjame verlas acá, ¿ok? La vamos a llevar. No voy ni a molestar a llamarla, porque sé que voy a tener problemas. Solo más montala y nos vamos. Es el de 5, ¿es? Vámonos. ¿Estás seguro que haces? Estoy como casi 100%. Me tocó trabajar con Sonia hoy y... o en este ritmo, me tocó trabajar con ella. Y se está calmando un poquito, ¿eh? Ya no sé, me está poniendo tan feroz como se ponía antes. No sé si es porque ya tienes novio y las cosas están trabajando un poquito mejor. Pero se está calmando más. ¿Sí? Uff, también me está bien. ¿Conia? ¿Coniersa? Gracias, estoy aquí, señora. Buenos días, ¿cómo está? Yo bien, pero usted queda así. Ok, si se viene acá, le puedo explicar. Pero nos topamos con el GMC Troca y entonces este Freeland ya estaba echándose para atrás para conectar lo que sea y después de repente me sale el señorcito, un anciano. No muy anciano, pero mayor de edad. No le voy a poner anciano porque me va a dar dos, tres patas y me ve otra vez. Ok, yo me llamo Sonia. ¿Usted es Fernando? Sí, señora. Ok, mira, tengo una orden de reposición para la troca según que las iba a dar porque no las puedes pagar y según la ibas a entregar, pero cambiaste de idea y ahora pues si no la puedes pagar, la quieren levantada. ¿Estoy al día ya? No, según la financiera. Bueno, la financiera nos mandó a nosotros que levantara la troca. ¿Y a ver la orden que hay para ahí? Esta es la orden. Esas son sus placas, esa es su troca. Usted es Fernando, si me quieres dar las llaves, está bueno, si no, la voy a ayudar. No, pero yo no lo voy a dar. Yo no sé con qué trabajar más que con este aparato. Ok, hay una confusión con esta orden porque según la ibas a dar, it's thick shit, by the way. I put it on neutral, ok? Pero allá se habló muy claro que... Ok, pero si hay un problema en la fuera financiera. Allá quedaba, allá quedaba eso al día y precisamente por eso se cambió de asociación. Ok, pero este es el problema. La financiera nos mandó que la levantara porque según es una reposición. Ok, eso lo único que les puedo decir es que arregles la situación con ellos. Me llamas a mí y ya la arreglo para levantarla si te la entregan. Ok, la vamos a llevar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Cuando miré que se ve el señor, es un señor de un poquito más de edad o sé que no le va a hacer daño a Sonia. Yo nada más estaba enganchando la troca y le dije a Sonia, ¿le vas a dar chance de sacar sus postes y quitar la llave? Ok, me dice, no, enganchalo. Pero regularmente ella me dice, enganchalo y eso es nomás para asustar a la gente para que piense que sí lo vamos a enganchar y nos dé las llaves, ¿no? Para gastarles dinero. Pero me decían, no, enganchalo, enganchalo. ¿Quieres con el enganche? Por eso le dije en inglés. ¿Quieres con el enganche? Me dice, enganchalo. Y si no se lo van a dejar, no importa qué. Mira, Freud, te llamó Goldiflón. Bueno, yo sé que estoy un poquito, ¿verdad? Parece un trácer o asomado por una ventana. No, no, pero ¿cómo se lo van a llevar? No, no, señor. No deje todo Paco allá, precisamente por eso se cambió de plan. No se la deben llevar. No, 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 no. Lo único que hicieron conmigo Señora, vamos a llevarlo. Por favor, ni hagas discusión de peleas porque no le va a servir de nada. Llevársela conmigo y todo, vaya incluido. Señor, señor, por favor. Si se mete y tratas de hacer escenario y te golpeas, se va a hacer tu culpa. Nosotros no somos responsables de eso. ¿Por qué razón? Coger el roll-up, señor, por favor. No quiero que te hieres. Es mejor para ti que ni hagas ese. Mira, mire, pues no podemos hacer algún trato. No hay tratos de hacer. De ninguna forma. Mira, ¿sabes qué? El único trato que puedo hacer yo, porque te veo, aunque me llamas es Goldie Flora en el teléfono, ¿ok? Eso es una ofensa para mí. Emma, ni me preocupo. Mira, no, mira, yo cobro. Pero me equivoqué, me equivoqué. Ok, mira, te voy a decir lo que hacemos nosotros. Nosotros cobramos por llave, ok, cobramos por storage, cobramos por yo hacer el inventario, ¿ok? Eso lo evitas con que hables con ellos, ojalá arreglos y me llamas y viene a levantar la troca y no te cobro nada, ¿ok? Si tienes problemas de raíz, yo vengo y te busco, ¿ok? Pero hasta que tú no hagas arreglos, no te la puedo entregar, ¿ok? Si haces arreglos, yo te la entrego sin ningún problema. Ok, I already checked to make sure that the system is locked. Pero déjame sacar siquiera mis papeles. Señor. Porque yo tengo mis papeles personales. Ok, si quieres papeles personales, me tienes que dar las llaves. Si no, esto se va. Mira, mejor habla con la financiera, a las reglas, coge el rol, a las reglas con ellos y después me llama, ¿ok? Pero ¿cómo se la van a llevar? Mire. Señor, por favor. Esto en ocho días se puede cancelar todo sin ningún problema. Señor, por favor, por favor, a las reglas con la financiera. Oiga, que no hay que caminar tanto que usted cansa muy fácil. No, yo no me canso, señor. Se va a cansar usted primero que yo. Una de las cosas que más me enojó es tener que llamarnos nosotros un par de goldiflones para empezar. Ok, ni nos conoce, pero nos está llamando. Ok, disculpe. No, 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 forget it. Solo que se llevó la troca y yo sigo caminando. No, que tú no puedes correr y que bla, bla, bla. Le digo, no, no te preocupes, yo voy a caminar rapidito y no voy a ir anyways. Ok. Y así fue. Siguió caminando afuera, yo me lo fui para adelante y ahí me monté y adiós, señor. Mira. Siguió hablando y lo dejé hablando porque no me quiso dar la llave. Oiga, señora. Míren, por favor. Porque eso ya parece un robo. Yo voy a llamar a la policía. ¿Por qué no pagó, Fernando? ¿Ah? ¿Por qué no pagó? Porque infortunadamente usted sabe que no hay trabajo y la situación está muy difícil. Pero usted tiene que pagar. Pero eso no es forma de... ¿Qué tiene que ser responsable en los pagos? Pero responsable por una o dos cuotas, eso después de pagar un año, más de un año, pero uno se queda sin trabajo y mire lo que pasa. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Tratar de que me devuelvan la troca como sea. Porque infortunadamente uno no tiene más para trabajar que eso. Mira, esto es lo único malo de Sonia cuando haces RIPOS con Sonia, que Sonia sabe calmar a la gente y sabe hacer lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo si alguien ha sido mad o yo, después de que estamos yéndonos, corremos esa la troca, nos sentamos en la troca y la otra persona se queda atrás, ¿no? Pero Sonia, como no puede correr, está caminando esa la troca y ya el señor la sigue siguiendo. Y le digo, Sonia, échame un poquito de ganas o que sea, no pide, fíjeme que vas a correr aunque sea, así es para saber qué tal rápido quieres que maneje, pero va caminando y como si nada, viene el viejito atrás de ella. Y Sonia nomás dice, no, cálmate, ahí quédate, arreglate con la financiera y si hay que ha sido mad, digo yo, pum, corremos, nos metemos a la troca y nos vamos. Pero tenemos que esperar a Sonia porque luego Sonia no se puede meter en la troca. ¡Asco! ¡Rula! 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 ¡Ii ama! Que parece un robo. ¿Qué es un robo? Que lo estoy robando. ¿Marcado? Sí. ¿Cuál quedó la quiesa? ¿Es la chance? Mira, la chance que le doy es que no le cobro el inventario y el storage. A ver, Linda, ¿qué andamos buscando hoy? Un 2008 Nissan Sentra. ¿Nissan Sentra? Está atrasado a los pagos. 2008. Está en el año. Ya llegamos a la dirección. La ría. ¿Cómo se llama la calle? Ría. Ya estoy alta hoy porque ya hay tantos problemas hoy. ¿Cómo qué? Nada más problemas con gente. Aquí estamos en la dirección. ¿Cuál es? 6583. 6583. ¿Qué clase de caras es Nissan Sentra? Aquí estamos en la dirección. Ok. ¿Sabes qué? No hay placas. No tengo placas. A ver si es bien. ¿Por qué? Ahí va mi pluma. Mi confianza está en Jesucristo. Está bueno esto, ¿no? 저기 aquí. Ahí. Bueno, pues. No, no, no. No. No, no lo. Viviendo en vivo por 1900 y Zoom, no lo me has ido. No tiene no posibilidades. No tienen no posibilidades. No les causas. Hola, señora, ¿cómo estás? Estoy aquí reposizando este carro. No hizo dos pagos. No, ¿cómo no? Mi hija los paga. Todo va muy bien. ¿Tu hija los paga? Sí, va muy bien. ¿Qué pasa? ¿Ustedes no me pueden hacer eso? Sí, podemos hacer eso. No, 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 por ningún momento. No, no, no. ¿Tu hija no hizo los pagos entonces? ¿Cómo no? ¿Sí lo hizo? No, no, no. Dios los va a llevar al infierno a ustedes. Si me hacen eso. ¿Oh, sí? Claro que sí. De patitas iban a ir al infierno. Ok. Bueno, estamos reposizando el carro. Vamos a ir al infierno porque estamos reposizando el carro. No pueden llevárselo. No pueden llevárselo. Yo me di cuenta que esa señora estaba muy religiosa porque tenía un sticker atrás de su carro que dijera que a vivir es encontrarte en Jesús o algo así. Digo, ok. Pero yo no pensaba que iba a salir así. Iba a salir todo pegando y que se van al infierno. Iban a ir caminando al infierno. Dije, oh, ok. Soña, le dije así. Le dije, señora, quiero ver contigo. Porque ustedes miran cómo se viste a Soña y ella todo. Sale una señora en blanco con un cosito ahí, hablando, hablando, hablando y gritando. Gritando y que mandándolo al infierno y eso. Y yo me bajé, yo digo, ay, ¿qué está pasando aquí? Señora, el carro está nuevecito. No quiero tener que jalarlo. Por eso no me acerqué mucho al carro. No. Ok. Está atrasado dos pagos y por eso venimos por el carro. No, no, no. Eso lo compruebo que los he pagado. ¿Quiénes recibo? Sí, los tengo. Por ahí los tengo guardados. Ya está pegado acá también. Déjame ver. Oh, oh, oh. Nada está bueno. No pueden hacerme eso de ninguna manera. Señora, sí, porque... No pueden. No, no, no. ¿Su hija? ¿Qué le pasó acá? ¿Qué le pasó acá? Yo no sé qué le pasó. Esos son ustedes. Oh, gracias. Nosotros, señor Piquito, ¿qué es el carro? Vamos a ver. Eso es lo que ustedes dicen. Era un carrito nuevecito, pero yo no me di cuenta que ese carro estaba chocado ya. Y ya Linda se dio porque se echó por el lado y notó el carro. El carro ya está chocado. Yo tratando de ser delicada, no querer montar el carro, querer las llaves, porque obviamente el carro ya está chocado. Y esta señora mencionando al diablo y presinándose así en frente de mí. Y que aquello. ¿Sabes qué? Lo primero que le dije, si eres una religiosa, ¿por qué no te comportas de una manera civilizada? Y no, compórtate recta. Pero esta señora, ya que, ya que, ya que, gritando y gritando y con el presino como si eso le va a ayudar. Si me da miedo cuando me encuentro con gente así, no. Si alguien está haciendo algo malo, son ellos, porque ellos están pagando. No están pagando, no están pagando los carros. Y todavía quieren que lo dejamos ahí. Ellos están robando. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo estoy tratando de hacer lo bueno. Ustedes son malas personas. Señora, ¿eres una persona responsable o qué? Soy responsable. Ok, ¿y quieres estar predicándome y no te estás comportando de una manera correcta? ¿Cómo tú sabes que no? No. Claro que sí. ¿Cómo sales gritando y armando revolucionarios? No, no, no. Dios mío, Dios mío, Dios mío, no te va a llevar. ¿Sabes qué? Al invierno nos irá a pegar. ¿Tienes un recibo? Sí, por ahí está guardado. ¿Te lo quieres enseñar? No, ahorita no, después. No, pues si quieres que deje el carro, te lo tienes que enseñar. No, 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 señora. ¿Cómo que no, 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 no? No, no, ahora. Señora, y de me dar la llave o vamos a tener muchos problemas, yo voy a arrastrar el carro y ella que se arruine como sea. ¿Oh, sí? ¿Sí? ¿Oh, sí? ¿Tú no sabes qué? ¿Vas a tener problemas conmigo? ¿Sí? ¿Qué clase de problema? No, tú no me vas a llevar el carro, te lo digo yo. No, 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 tú no me llevas el carro. No me toques el carro, ¿ok? Entonces saca la muchachita del carro, tío. ¿Cómo se saca? Sácala. Ya, se cerró adentro. A ver, ábrela y saca la muchachita ya que puedes. Ya, ya, síguele. ¡Joder! 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 No, ahora, señora, y de me das la llave o vamos a tener muchos problemas. Yo voy a arrastrar el carro y ella que se arruine como sea. ¿Oh, sí? ¿Sí? ¿Oh, sí? ¿Tú no sabes qué? ¿Vas a tener problemas conmigo? ¿Sí? ¿Qué clase de problema? No, tú no me vas a llevar el carro, te lo digo yo. Está lluviendo el carro, Linda. No, 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 tú no me llevas el carro. No me toques el carro. ¿Ok? Entonces saca a la muchachita del carro. ¿Cómo se saca? Sácala. Ya, se cerró adentro. A ver, ábrela y saca a la muchachita ya que puedes. Ya, ya, síguele. ¡Cógele! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tú no me llevas el carro! ¡No, no! ¡Tú no me llevas el carro! Señora, te digo que no. Te voy a decir una cosa. No te quiero ni tocar. ¡Ah! Me da vergüenza. ¡No, a mí también! ¡Qué pena! ¡Uy, Dios mío! ¡Que me llevas el infierno! ¿Me quieres pegar más? ¡El diablo! ¿Me quieres pegar más? ¡Llévate el carro! ¡Dios te castigará! ¡Aquí te doy la otra! ¡Ay, Dios mío! ¡Que Dios te castigará! ¡Ok! ¡El infierno me voy a ir a pegar! ¡Viva, santísima! ¡Dios mío! ¡Que me siga! Y siempre tirando la Biblia y tirando esto y tirando... ¿Sabes qué? Yo no veo en ninguna parte en la Biblia donde dice que cuando alguien se le acercó a Jesús, que él empezó a gritar y a presinarse y decirse que... Y mandando a la gente en el infierno y que esto y que aquello... Y yo nunca leí eso. Eso que me enseñe ella dónde aprendió su... La lección que ha aprendido, ¿ok? Queriendo ser religiosa, porque la religión es una cosa y pues yo vengo a otra cosa, yo vine para el carro. Si no se está pagando, pues obviamente el carro también no le pertenecía a ella, le pertenecía a la hija. So, hey, ¿qué espera? Alguien que llegue y se levante el carro, ¿ya? Y eso, y eso llegué yo. ¡Abrime el carro! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Señor divino, ayúdame! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Muévese del lado! ¡Qué hago, amigos! ¡Ayúdenme! Señora loca, siempre tienen que estar escondiéndose atrás de la vida, ni está hablando bien. Cuéntenos entonces, señora. Miren, se han llevado el carro porque es que debemos dos letras, no es cierto, no es cierto. Esto es un atajo de delincuentes que andan haciendo saber qué negocios, qué negocios, pero bien. Allá está Dios, que Dios los bendiga y que se lo lleven. ¿Y quiénes son esas señoras? Pues ahí está, hay problemas. Son gente que se visten así para decir que ellos son, tal vez que trabajan con la agencia. Y eso es mentira, eso es mentira. ¿Y qué va a ser ahora, señora? Lo voy a demandar. ¿Qué le va a decir a su hija? ¡Ay, calla! Cuando venga mi hija, cuando venga mi hija a ser un gran problema ese. Vamos a tener que demandar a esa señora. Créanme lo que sí. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Bueno, señora, pues ojalá que arregle todo su problema. En cuanto la encuentre en la calle, yo le aseguro que no me quede un pedazo de cartera. ¿Y la desarmo toda? Muy bien, señora. Ok. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien, que Dios los bendiga a ustedes, hijos. Pero a ellos que se las lleven diablos. ¿Sabes qué? Vamos a ir al infierno. Pues yo ya estoy ahí, yo no sé para qué me siguen mandando ahí. Cuando mi hija dije, ok. Yo no sé para qué me siguen mandando ahí, si ya yo estoy ahí. Yo creo que esto es un infierno ya, caliente hoy. Vámonos. 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 Bueno, si la señora quiere decir, oh, te vas al infierno y da, 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 da. Si va a decir eso, que va y le dije a la hija, man. Porque a mí, no. Yo no estoy diciendo nada malo. Ni le toqué a esa señora. Entonces, oh, well. ¡Gracias!